Nos encontramos en el Salón Gourmet, aquí en Madrid, y estoy viendo una importante en los quesos Quevedo. Estoy además... Jesús Quevedo, ¿es usted? Exactamente. Hola, buenos días, don Jesús, ¿qué tal está? Buenos días, muy bien. Aquí en el Salón Gourmet en Madrid, exponiendo sus quesos. ¿Me podría usted explicar? Viene usted además con tierra de sabor, viene usted con alimentos artesanales. ¿Y qué son las que harían? A ver, explíqueme qué es eso. Por lo tanto, pues englobamos una serie de fabricantes, tierra de sabor, que engloba una caridad, te da unos parámetros en los cuales puedes acceder a ellos. Luego a mayores, somos artesanos y a mayores hemos formado una marca de queso castellano. ¡Ay, qué interesante! O sea, que todos los empresarios industriales españoles que se están dedicando al queso se han unido para venir al Salón Gourmet y exponer un poco los quesos. Vamos a ver lo que tenemos aquí. En los formados en los que usted los presenta es... Explíquemelo. Tenemos cuartos en vasos al vacío. ¿Cuartos de qué...? Dígame los nombres. En Valoria, en curado, en añejo. Está muy bien, muy interesante. Quesos enteros de 3 kilos. Quesos enteros. Y luego veo aquí en Valoria quesos de ovejas, sabor tradicional. Veo los diferentes, semicurado, curado, añejo y queso reserva. Depende de los meses de curación en Bodea. Vale, pues explíqueme. Vamos a empezar por el semicurado. Coménteme, ¿cómo es la elaboración del...? La elaboración de las cuatro referencias son exactamente igual. El semicurado tiene dos meses de curación. Un queso mucho más graso, más macroso. El curado ya te basa 5 o 6 meses. Sigue persistiendo la curación del producto. Añejo 11 o 12 meses. Y un reserva ya de 18 meses. Vale, ¿ese queso que estoy enseñando, esto qué es? Ese sería un reserva. La particularidad nuestra es que desde un semicurado a un reserva, todos son muy grasos y manteposos. No son quesos que se cuarten al partido. La materia prima. ¿Ustedes tienen las ovejas? Eso también. Tenemos nuestra propia ganadería. ¿Cuando exportan los quesos, en qué formato lo hacen? En el cuarto... Depende, cada cliente es un mundo. Piden cuartos, octavos, enteros, medios quesos. ¿Me puede usted comentar a qué países exportáis? Actualmente en Bélgica, Suecia, Francia, México y con prospectos para Alemania, Portugal. O sea, que veo que Jesús, veo que los quesos de Quevedo se exportan a gran parte de Europa. ¿Es un producto con denominación de origen? Estamos en queso castellano y luego la marca Tierra de Sabor está haciendo marca. O sea, que en conjunto todas las personas de la zona están intentando conseguir la marca, ¿no? Exactamente. La denominación de origen. Jesús, ¿me puedes explicar un poco la trayectoria de que es Ocevedo? ¿Cómo nace? ¿Cuántos años lleváis? Es una empresa que tiene 70 años de antigüedad. O sea, que la fundó tu padre. La fundó mi padre junto con tres tíos. Ah, qué bien. O sea, que es una cosa familiar. Es familiar. Ahora que actualmente, llevamos tres años, compramos la empresa a mis tíos y toda la familia y la llevamos solo Ricardo y yo, que es mi hermano. Ricardo Quevedo y Jesús Quevedo. Industriales. Dedicados al mundo de la oveja y al mundo de los quesos. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez. Muchas gracias y mucha suerte con las exportaciones. Hasta luego.